Alright everybody, esto es La Jungla, Liga de Batallas, Edición Calle, I'm with California, let's go! Let's go banda! Y con las manos en el aire, y con las manos en el aire, y con las manos en el aire, y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Yo soy Floyd, pero te pego fuerte, hermanito la verdad que aquí no te va a salvar la suerte, tú eres policía, lo dices de frente, pues yo soy George Floyd, me he vuelto de la muerte, tu brutalidad no me puede ni enseñar, sabe que yo puedo hacer un merjo en este rap, y tú eres reales acá, pero realmente este policía ahora lo vayas a arrestar. Yo, hermano, te voy a golpear como un menor de edad en pleno Centroamérica, en la unidad, brother, te voy a decir algo, esto es brutalidad policial, pongo mi rodilla en tu cuello sin libertad, Ey, yo no sé, mi hermano, explíquenle a él, parezco la mujer que golpeó al vato de San Rafael. Ey, yo no sé, mi hermano, eso no lo sabía, soltaste la más básica, la de George Floyd, ya lo sabía. Ah, policial es racista de raíz, pero los inmigrantes construyeron este país, así que deja la ignorancia, si sabes que gracias a mí, los blancos tienen elegancia. Ya, la policía no sabe lo que puedo hacer, porque tiene pistolas, pero mis barras ya van a partir. Ya, y te lo digo otra vez, ponlo en mi cuello que yo vuelvo a perder. Ya, ya, mi hermano, yo siempre destaco, ahorrate la multa, hijo de puta, dale para un taco. Ey, yo no sé, mi hermano, yo te ataco, hey, dale un one dollar a guanaco. Yo no sé, mi hermano, hablemos de brutalidad policial, yo solamente me gusta partir la instrumental. Mi hermano, más ladrón que Mauricio Funes, golpeas a los menores como los diazules. Tú eres el policía del rap, porque sabes que los inmigrantes te odian acá. Acá hablamos de R.A.P., lo que tú tienes es la verdad, que es falta de este. Porque yo creo que no todo el mundo es criminal, porque yo creo que todo el mundo puede mejorar. Yo soy un asesino, te vine a matar, y luego en la penitencia, ahí te voy a encontrar. Última. Mi hermano, mi rap te acribilla, tú sabes de qué, aquí no brillas. Ey, mi hermano, tú no eres rapero, pareces un crajero. Yo soy el policía que te da para las tortillas. Yo no sé, no lo sabes hacer. No te gustó, esa no tiene nivel. Ey, bueno, ahí te va una, esto va fuerte. Pana, tú sabes, fúmate una rama, te golpeé con mi macana. Ah, tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Round 1. Hoy no vamos. Vamos a cinco entradas, 4x4 libre. Cinco entradas, 4x4 libre. DJ Callado, hit me with the next beat. Comienza Reales. All right, let's go, banda. La jugla, Liga de Batallas. Esto es Edición Calle. Suéltame. Let's go. Esa energía, esa energía. Let's go, banda. Y con las manos en el aire. Y con las manos en el aire. Y con las manos en el aire. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. La verdad es cruda. No soy de hablar tanto. Pierdes el encanto. Yo sí aporto a la cultura. Ey, procura elevar tu nivel. Pero solo elevaste de altura. Ey, la verdad que yo pego como el Thunder. Que no hablas tanto cuando hablas de Ness y de Under. Hermano, la verdad que aquí te escondes. Porque sabes que yo soy más fuerte que el puto de Skone. Hermano, irte pa' la izquierda te toca. Procura no meter mierda dentro de tu boca. A huevo. No pronuncias a raperos que no tienen huevos. Ey, hermano, pero así nadie se bota. Y la verdad no grites tanto. Te ves como una puta loca. Ey, aquí te se equivoca. Que no me miento, mierda la boca. Pues tú te metías la verga de el puto de Jota. Ahí va otro rapero. Ey, debes de dejar eso para ser sincero. Eras muy frágil. Dale, ahora tirate una mencionando al Gachi. Bueno, bueno, y sigue con esa mierda. No lo controla. Hermano, en esta mierda no te toca. ¿Por qué eres tan loca? Te odio tanto que ni siquiera tu novia viene ahora. No, mi novia ya no viene porque vio que hablía tanta mierda. Mi novia venía desde antes que tú vinieras. Deja de inventar. Puta. Te dejo secuelas. A diferencia tuya, mi morra, si es rapera. Ya, pero que me hablas y eres peor. Yo no venía, pero desde que vengo la liga se volvió mejor. Así que no me hables. Si tú eres un perdedor, tu novia no viene porque sabes que después la conquisto yo. Digo tu comentario de rata. No hables de mi novia, que yo a ti nunca te he visto nunca en una barata. Hermano, no puedo hablar de tu novia porque tendría que mencionar su mano. Pero te lo sigo en tu cara, obviamente no es mierda barata porque mi mierda siempre ha sido cara. Sea mi calidad y yo nunca me conformo. No como tú que dijiste, esta toca, bueno, pues me toca. Estás muy mal acostumbrado a tirar rimas de mierda dentro de tu liga. A llegar tarde, por eso es que tu rap de a mí no me motiva. Quieres que te tire fuerte y que pierdas la iniciativa. Me gusta tirarle calmado porque si no mi hermano luego se desmotiva. Última. Pero esa rima no es sincera. Yo puedo tirarla en invierno y hasta primavera. Mano, ¿qué es lo que espera? Llegué tarde, tú llegaste temprano, ¿para qué? ¿Para perder en primera? ¡Sí! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Bueno, bueno, señores! ¡Tiempo! Ok, ok, vamos a ir con el resultado de los jueces. ¿Jueces, están listos los jueces? ¿Estás listos? ¿No más tiempo? ¿No? Ok, vamos al resultado con los jueces. En tres, dos, uno, uno. ¿Réplica? ¡Réplica! ¡Réplica, primera ronda! ¡Órale, órale! Ok, ¿ahíste, Lucas? ¡A nivel, a nivel! ¡Tj callado, escrícate con el próximo beat! ¿Qué vamos a hacer con esta réplica? Justo el mismo, follow el team. Cinco entradas, libre. ¡Cinco entradas, cuatro por cuatro! ¡Libre! Empieza, Little Sick. ¿Cómo estamos la gente? Let's go, una bulla, vana, para los jueces. No, 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 pues. Una bulla, una bulla, para los jueces. ¡Bá, yeah, yeah! ¿Quién le gusta el freestyle? ¡Yeah! ¡Para menos que no! Let's go. El que terminó, el que terminó. Con las manos en el aire. ¡Yeah! Y con las manos en el aire. ¡Yeah! Y con las manos en el aire. Y se lo damos en tres, dos, uno. ¡Tiempo! Con las manos en el aire. No te explicas, solo espera. Porque el incendio es el que te atropella en la carretera. No te les ragalla. Nunca diste la talla. Mi hermano, competir conmigo tienes un chingo de fallas. ¡Hey! Mi hermano, ya vi que no es lo mismo tener la mente en la música. No es el mismo criterio dentro de la batalla. ¡Yeah! Pero no me hables que estás tarde. Diferencia de raperos, diferencia de freestyler. Tú te las escribes, no las lanzas de el aire. Yo vengo aquí y te enseño cómo se hace. Tú sabes de qué, ando en mi mansión. Yo no me las escribo. Tienes chaqueta de Marlene Matzón. Brother, ahorita no me enojo. Eres Marlene Matzón. ¡Dale! ¡Poneme el ojo! Marlene Matzón, pero la verdad que no lo creo. Yo soy Andrew T. Ya te llevo para el recreo. Esta mujer, la verdad que no me importa. Ellos tienen derechos. Tú mejor sientas, ven con la corda. Existen opiniones, también gustos, dentro de improvisaciones. Pero habemos raperos que hablamos con acciones. Con los dos huevotes. Hago que se note. No me importa que me ganes porque no lo hiciste. ¡Pedazo de cibote! De acciones, de acciones. De eso me hablan tanto tus acciones. Quedarse en la organización y salir gritando. Hermano, por favor, tú no me hables de eso. Yo siempre sigo aquí demostrando mi progreso. Uy, si me cagas de la risa. Yo no hablo de la organización. Voy a apoyarla. Por lo menos vení a la hora y compré una camisa. No seas pendejo. Ahí te la dejo, te la repito. Agarra acciones, sin complejos. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Batallón, batallón! ¡Batallón, señores! ¡Sí! Así vamos a empezar. Así estamos empezando. Esta edición de la calle. ¿Estamos listos? Y la decisión en tres, dos, uno. Nos vemos en el aquí. Nos vemos mental en el desierto. Yo solo es un loco. Te mato la verdad y en esta mierda soy loco. Porque te lo enseño, yo nunca me acomodo. Vengo a esta liga y de overbar a todos. Ok, voy a rapear como este ojete. Para que me voten y ya no me reten. ¡Yeah! ¡Eres un juguete! Dale, perdiste. Ahora vete Pero que los que me dicen la verdad que es algo de mi nido Si saben que en este la verdad solo es un mal parido Te lo explico la verdad porque yo si soy un chico No tengo velocidad pero tengo el contenido Ya, hay que dar huevos donde se debe Para mi esto no es nada Dudo que me superes Yo solo vine porque el freestyle me gusta Estoy en cada práctica pero parece que en las prácticas Nadie viene Nada O la organización lo que ha traído que no es nada No te das cuenta lo que hicieron mal parido Que no es nada la verdad es lo que tu has dicho Eso no es tener poder eso es ser un desagradecido Mi hermano lo convenimos Lo que hicieron O lo que hicimos Tu sabes de que tu no lo hiciste Y para ese tiempo este morro ni existe Morro ni existe Pero lo que me dices la verdad que tu solo lo repetiste Yo no estaba antes Y eso era la verdad Pero desde que llegue ahora si existe el rap Para mi no tienes level Mi hermano Y no es por nada No es que tenga algo en contra de ti Mi camarada Pero No me conmueve Si me costo ganarle este pedazo de ojete Ya me imagino con los que vienen Tiempo, tiempo, tiempo Listo para la decisión final Dos réplicas Primer ronda Dime Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa ¿Estamos listos jueces? No creo Ok Y vamos con la decisión En 3 2 1 Y Alex es el ganador Un aplauso para el ojete Por favor No creo que no se apagó El ganador Buena 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 Buena